Hola a todos, bienvenidos al partido de fútbol. Con ustedes, el equipo de Ocalee. Y por último, el equipo de Estellar. Siiii, Estellar. Que comience el juego. La tengo. Tomataria. No, 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 no. Dale uno, estoy a cero. Oh, por favor, Poppy. La tengo. Ja, 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 toma la zombie. Es mío, ja, 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 ja. Oh, no, no te escaparas. Adiós. Quédate loco. Hey, dale hay champú de belleza. ¿Dónde? Estella uno, dale uno. Me engañaste. Pues porque tú te lo creías. Una hora después. Ya están empatadas. ¿Quién ganará? Ya. Ok. Chicas. Ganemos esto. Ja, 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 ja. Rodeado, 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 rodeado. Ja. No lo lograras. Así. Pues miren quién pudo pasar. Noooo, ven para acá para la carita tramposa Ja 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 ya, no lo lograrás, Ned ¿Qué? Me dijiste, Ned Nada Me llama NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE beep El equipo de Estella gana Siimm ¡Siii! ¡Este yaaaaaaaaaa! ¡Wow, Dalia! ¡Eso fue increíble! Sí, porque nadie quiere que me llamen nerd. No es justo, yo soy la mejor de todo. Has olvidado lo importante. Tu equipo. Oye, Waluigi, ¿comemos hot dogs? Sí. Tú también quieres gale. ¿Cómo odio esto? ¡Suscríbete!